Bienvenido a las informaciones del arte y el espectáculo, yo soy Sandel Félix, haciéndote compañía. Todo un éxito el concierto de Michael Buble en Altos de Chabón. Michael Buble, ante un lleno en Altos de Chabón, demuestra que la calidad musical también tiene un gran público. El cantautor canadiense dejó más que música a sus seguidores dominicanos en el anfiteatro de La Romana, donde hizo un recorrido por su carrera, aunque dejó claro que no iba a cantar temas navideños. El cantautor subió a escena casi a las 9 de la noche de este sábado, acompañado de 29 personas, mujeres y hombres, que conectaron para que cada tema agradara a los fanáticos dominicanos que abarrotaron el anfiteatro de Altos de Chabón en Casa de Campo La Romana, al este de República Dominicana. Buble, de 48 años, coqueteó al decir que se sentía feliz de estar en el mejor país del mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!